No, 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 no tan rica, la tuya estaba mega hiperdeliciosísima Bichos, bichos, compramos unos bichos que caminan, solitos Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar A la noche estoy dormido, pero igual podés llamar Me levanto de la cama, amor, es mío, y en un rato estoy allá Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar Nena, cuerpo de sirena, sabe que me gusta que tenga sangre en la vena Pero peleando no es la manera, sabe muy bien que este amor se envenena Nunca jodí ni te hice problema, aunque yo sé que te gusta la nena Y siempre fuiste mi compañera, se llamó nuestro amor en el baño de Maquina No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, no voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar Nena, cuerpo de sirena, sabe que me gusta que tenga sangre en la vena Pero peleando no es la manera, sabe muy bien que este amor se envenena Nunca jodí ni te hice problema, aunque yo sé que te gusta la nena Y siempre fuiste mi compañera, se llamó nuestro amor en el baño de Maquina Espérame, bombón En la cama Espérame que ahí voy Junotita tiene frío y la voy a ir a cuidar A la noche estoy dormido, pero igual podés llamar Me levanto de la cama, me levanto de la cama, amor, el mío Y en un rato estoy allá Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar Espérame, bombón En la cama Espérame que ahí voy Esta fue una cosa horrorosa Pero pues, cumplió Como un animal abandonado Que busca en toda dirección Así mi corazón gastado Para su rock and roll Y aunque esto antes ya me había pasado De chico yo perdí el control Y mi noble corazón gastado Siempre resucitó Y dijo Y dijo Dame lo que quiero Dame lo Dame lo que quiero Dame lo Dame lo que quiero Ya dame lo Haré todo de vuelta Tal vez vuelva a caer Ya no Ya no busco Ya no busco un círculo perfecto Tan ansiolítico es tu amor Y como un animal abandonado Y como un animal abandonado Que busca en toda dirección Así mi corazón gastado Así mi corazón gastado Paga su rock and roll Y aunque esto antes ya me había pasado De chico ya no busco un círculo perfecto De chico yo perdí el control Y mi noble corazón gastado Siempre resucitó Y dijo Y dijo Dame lo que quiero Dame lo Dame lo Dame lo que quiero Dame lo Dame lo que quiero Ya dame lo Dame lo Dame lo Y como un animal abandonado Que busca en toda dirección Así mi corazón gastado Y aunque esto antes ya me había pasado, le chico yo perdí el control Y mi noble corazón gastado siempre resucitó Y dijo, dame lo que quiero, dame lo que quiero Dame lo que quiero, dame lo que quiero Dame lo que quiero Princesa de cristal, que siempre estás en pie Dejando melodías en la noche Te pido una canción para poder creer La cosa que no digo cuando cayó Fue tan delicioso recordar Que todo sigue ahí Y afuera los demonios nos aguardan Nos quieren atrapar Nos quieren corromper Y todos necesitan un culpable Y esta vez vamos a pasarlas juntos Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a pasarlas juntos Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a pasarlas juntos Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a cruzar el muro Y esta vez vamos a cruzar el muro Reina del mal Respira adrenalina Si nunca duerme ¿Cómo va a despertar? Arde, vive Yo paro y ella sigue De ella no me podré rehabilitar jamás Porque es la reina del mal Nunca se despide Me doy la vuelta y simplemente no está Otra vez Gritos en el cine De ella no me podré rehabilitar jamás Vamos a viajar Michelle La adrenalina no se compra mujer Ya no hay poesía La adrenalina no se compra mujer Ya no hay poesía Es la doble vida que hubo Grazie a médica Hale Tome 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 O ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si me das hoy lo que siempre busqué tal vez pueda crecer Dejando atrás mi gris atardecer Y toda la locura que no me hace bien Van mil noches perdido en la ciudad Respirando humo, paranoia y soledad Y vos vas a llegar y me vas a encontrar Esquivando a la pena Y yo voy a llegar Y te voy a esperar Esquivando a la pena Nunca voy a morir en el intento Porque siento tan de lo que siento Y qué me importa que diga la gente Si puedo pararme y mirarte de frente Pena por haber perdido Todo lo que yo he querido Pena por haber dormido en tus brazos Y no despertarme contigo Y vos vas a llegar Y me vas a encontrar Esquivando a la pena Y yo voy a llegar Y yo voy a llegar Y te voy a esperar Esquivando a la pena Está pasando el tiempo y no sé Si el sol es de mañana o es de ayer Ya van mil noches Perdido en la ciudad Respirando humo, paranoia y soledad Y vos vas a llegar Y me vas a encontrar Esquivando a la pena Y yo voy a llegar Y te voy a esperar Esquivando a la pena Esquivando a la pena Esquivando a la pena Nunca voy a morir en el intento Porque siempre canté lo que siento Esquivando a la pena Y que me importa que diga la gente Si puedo pararme y mirarte de frente Esquivando a la pena Esquivando a la pena Esquivando a la pena Esquivando a la pena Y que me importa que diga la gente Si puedo pararme y mirarte de frente Esquivando a la pena Y que me importa que diga la gente A veces pienso que perdí la llave A veces pienso que fundí el motor Y aunque las cosas han cambiado tanto Te veo cerca y entiendo el valor De no estar solo en esta gran batalla Tener hermanos me hace ver mejor Y si otras quieren arruinar la salsa No dejaremos que nos den temor Porque mes a mes han pasado años Me desan, me deslojó Voy a donde nunca fui Quiero atravesar toda la tierra Hay alguien que piensa en mí Alguien que me espera cuando vuelva A veces pienso que he vivido en vano Que no he sabido regalarte amor Y es que las cosas han cambiado tanto Que descuide tu hermoso corazón Y así mes a mes Han pasado años Mes a mes Voy a donde nunca fui Quiero atravesar toda la tierra Hay alguien que piensa en mí Alguien que me espera cuando vuelva Es algo que no se ve Un cable que siempre nos conecta Como la primera vez Cuando atravesamos la frontera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no soy de los que dicen que todo acá está mal No soy de los que quieren vivir en California Y aquellos que me vieron crecer y madurar Deciendo hasta la muerte la música y mi tierra están acá Están acá Dicen que hay pocos que se quedan y miles que se van Que hay pocas soluciones y miles de problemas Hermanos, si te cargo tu gente vive acá Defiendo hasta la muerte la música y mi tierra es libertad Y contigo viene gente despierta Trabajando más y más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Yo no soy de los que dicen que todo acá está mal Y al toque ya te quieren vender la Patagonia Hermanos, si te cargo tu gente vive acá Defiendo hasta la muerte la música y mi tierra es libertad Y contigo viene gente despierta Trabajando más y más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Y contigo viene gente despierta Trabajando más y más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Y contigo viene gente despierta Y contigo viene gente despierta Trabajando más y más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Trabajando más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Trabajando más y más Todavía tengo miles de sueños para darte Trabajando más y más De noche soñamos, de día dormimos Tratamos de no ver el sol Buscamos caminos directos a casa Y en casa pedimos perdón No importan las horas, no importan los días Queremos ser libres también Nos gusta la gente, que es diferente Nos gusta volver a caer Y al amanecer, las estrellas de la ciudad Son ámbulos de risa, mañana vamos a despertar Tomamos buen vino, escuchamos a Dylan Llevamos la cría al jardín Lavamos la ropa, compramos comida Amamos la vida a vivir No importan las horas, no importan los días Queremos ser libres también Nos gusta la gente, nos gusta volver a caer Y al amanecer, las estrellas de la ciudad Son ámbulos de risa, mañana vamos a despertar No importan las horas, no importan las horas No importan las horas, no importan las horas De noche soñamos, de día dormimos Tratamos de no ver el sol Buscamos caminos directos a casa Y en casa pedimos perdón Algo está pasando Es que te quiero tanto Ya nada está cerrado Y luce como el mundo Me estaba preguntando Me estaba preguntando Estaba simplemente así Es súper bien Ellos estaban oxidando Y yo estaba por creer En vos No te alejes tanto No te alejes tanto de mí No te alejes tanto No te alejes tanto de mí Me estaba preguntando Y estaba alimentando Y estaba alucinando bien Es súper bien Y es que estabas atinado Y estaba por pensar Y estaba en vos En vos No te alejes tanto No te alejes tanto No te alejes tanto No te alejes tanto de mí No te alejes tanto, amor No te alejes tanto de mí No te alejes tanto, amor No te alejes tanto, no No te alejes tanto de mí No te alejes tanto, no No te alejes tanto, amor No te alejes tanto, no No te alejes tanto de mí No te alejes tanto, no No te alejes tanto, amor No te alejes tanto de mí Yo daría lo mejor de mí Por estar con vos Si podría reparar mi alma grida A la luz del sol no es tan cierto Que yo vivo como quiero Más bien hago lo que puedo Viviendo a la sombra de tu amor Las miradas que cruzamos son palabras Con el corazón no hay secretos Tengo el cielo por mirarte Y ningún dolor Y ningún dolor sin embargo Sigo siendo un distraído Como cuando era un niño Como cuando era un niño Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Si te vas no tengo nada Si te quedas 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 puedo hasta el mundo cambiar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Y일� first dejando mariposas escapar Dejando mariposas escapar Elders de la pareja Débujo Te SOLO Dejando mariposas escapar Seguida subscribe Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Era el trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós, dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más lo haré un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Yo no te voy a detener Era el trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós, dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más lo haré un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que yo a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más lo haré un amor sincero Que vivir en soledad Más lo haré un amor sincero Josefina ya no llora por mí Tal vez no le veo tan mal Ella solo quiso hacerme feliz Yo no la supe consolar Y como pasa el tiempo No vuelve más Ella no quiere entender Que yo vivo a destiempo Pero ella más lo sé Buenos Aires no es lugar para ti Tal vez por eso ya no estás Presa en tu delirio Te escapas a sufrir Con tu primer amor el mal Y como pasa el tiempo No vuelve más Ella no quiere entender Que yo vivo a destiempo Pero ella más lo sé Mejor que no No vivamos más En los recuerdos de ayer Que la noche está pasando Y ya no puedo volver Si estamos condenados a perder El amor ya fue Mejor que no No íbamos más No íbamos más En los recuerdos de ayer Que la noche está pasando Y ya no puedo volver Si estamos condenados a perder El amor ya fue No íbamos más No íbamos más No íbamos más No íbamos más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video